¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso una reacción al mejor deterioro del mundo. A ver, por lo menos para mí, para creador de contenido barra jugador, ¿vale? O sea, para mí sí que es el mejor deterioro en esos dos sentidos y ámbitos. No hay que quitarle el puesto a Cienfuegos, ¿vale? Cienfuegos tiene como una especie de puesto paralelo en un ranking en el que está él solo, pero en el mundial, en el global, en el normal, Litomen para mí sería el número uno, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser reaccionar a su win streak. Estaba camino de las 200 partidas ganadas cuando, obviamente, si estoy haciendo este vídeo, es porque perdió el win streak. Como bien visteis anteriormente en el canal de YouTube, estuvimos reaccionando a la Sadako, ¿vale? A la mejor Sadako del mundo, porque es la mejor Sadako del mundo. Y en su partida número 156 perdió de una forma bastante triste, la verdad. O sea, la palabra sería así. Porque uno se le quedó a FK, el otro se desconectó y aún así perdió. O sea, imagínate la situación del vídeo, ¿no? Y en este caso, pues yo estaba pendiente de lo que era... También os digo, creo que soy un poco agafe porque cuando vi al chaval este, o sea, al main Sadako jugar, al día siguiente perdió. Y casualmente a Litomen lo vi ayer o antes de ayer echando el win streak y que llevaba 150 partidas ganadas y justo hemos ido a mirar hoy y ha perdido. O sea, que no sé. Pasadme más win streaks, me paso por los streamings y ya está. Al día siguiente lo pierden, no te preocupes. No, no, fuera bromas. Sí que es cierto que sigo muchísimo al del main Nulls americano. No acuerdo ahora cómo se llama. Pero no sé si ganó o perdió o qué pasó al final con su win streak. Pero vamos, cada vez que se mete tú, revienta a todo el mundo. Unos que se desconectan, otros que se suicidan. Es una locura. No obstante, fuera ya lo que viene siendo la intro, vamos al juego. Ya sabéis que para mí es un jugadorazo. A ver, el mapa que le ha tocado es que es una mierda. La verdad es que es una mierda. Este mapa, el jardín de Joe y este... Ya sabemos que los últimos mapas son un desastre completamente. Esta build le gusta muchísimo a él. Ya nos ha explicado un poquito... Madre mía, cómo juega, eh. O sea, aquí vais a ver cosas que, claro, 100 Force se las hace todo el tiempo. Uy, se ha chocado ahí con... Madre mía, tío. Es que le da igual, se choca con algo y te revienta a la siguiente, ¿sabes? Le gusta muchísimo la perk de discordancia. Es una de sus favoritas, sobre todo ahora con el tema del ruseo y todo así, ¿no? Ya sabéis que también lleva el doble gancho flagelante para poder utilizarlo con el poder de Blight. Como va muy rápido a todos los sitios, puede aprovechar el Deadman Switch. Y luego Shadowborn, que es la perk de amplitud de cámara, ¿vale? Es otra que le gusta muchísimo a nivel ya personal. O sea, es una perk que no se quita nunca, ¿vale? De hecho, si os fijáis, la tiene como personalizada. Que pone no adicto, pero bueno... ¿Y ese hit? ¿Y ese hit? ¿What? Espérate. ¿Qué ha sido eso, cabrón? O sea, bueno, ahí está el chiste, ¿no? Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, Messier? ¿Pero qué es ese hit? Por favor, Bar, que venga alguien, Mayogi, eres tú. ¿Qué es esto? Bueno, a las hadas Wongs las tiene reventadísimas. Vamos a fijarnos también... Mira, lo trae jugando. Mira, me hace mucha gracia, porque la verdad que es un tío que se nota que disfruta del streaming y se pasa todo el tiempo hablando. Es una máquina, de verdad. Muy recomendado, porque vais a aprender muchísimo también, sobre todo si sois amantes de Blight, pero vais a aprender un huevo a jugar con él y sobre todo también con algún otro killer. No suele jugar muchos, a lo mejor algo que le pidan o a lo mejor pues eso, ¿no? Alguna suscripción o algo. No sé muy bien cómo tiene montado ese sistema, pero de vez en cuando juega algún otro killer. Vale, los addons, lleva a los más fuertes, anillo y cuervo. Al final, pues bueno. Oye, ahora lo regalan. Pues ya está, coño, que juego lo que le salga a los huevos. Y el día que lo nerfen, pues ya hablaremos. A ver, está tirando a los chavales súper rápido. Lleva ya tres cuelgues. No le ha caído ni un motor. ¿Cómo coño pierde esto? No lo entiendo. Vale, aquí va a colgar en un gancho que no es el flagelante. Es un gancho normal, pero igualmente puedo aprovechar Deadman Switch. Discordancia no está activada, por lo tanto no hay dos reparando en un motor. Él está hablando ahí de sus cosas y de sus vainas con el chat. Se pasa todo el tiempo así. Ya os digo, a nivel de creación de contenido me parece excelente. Aquí este motor lo estaban... Lo estaban reparando y de hecho casi está reparado, por eso me he quedado en silencio para escucharlo. A ver. El tío que estaba reparando lo sale por la ventana y se vino por acá. Parece ser que tiene caída equilibrada porque no tardó mucho en venir a este sitio. Vale, parecía que lo había perdido, pero lo he encontrado de milagro. Y se queda en esta estructura que tiene el palet aquí a la derecha. Mingame... Ahí se veía que se tira el palet. Se la ha jugado el Survival, pero bueno. Ya tiene un cuelgue este Surbi. Va a seguir jugando en el hibernadero. Perfecto. Tirará palet, eso es. Parte con el poder de Blight. Tampoco tarda demasiado. Recupera ahora las cargas y va a fuego a por ella, eso es. Vale. Tiene... Vaya mingame la acaba de pegar. Muy buena. También se ha precipitado demasiado el Survival, ¿eh? O sea, estamos viendo que a nivel de supervivientes tampoco hay un nivel grande. O sea, lo suficiente como para no cagarse encima, ¿no? Más o menos como nosotros. Vale, le reparan el primer motor. Vale, el primer motor del fondo. Por lo tanto, el de la casa tiene que haber sido el que reviente con el gancho en flagelante ahora mismo. Porque era el más avanzado en teoría. Recordemos. Está viniendo por aquí, pero todavía Discordance no está activado. O sea, que siguen reparando individualmente. No hay ningún tipo de modo premade o de prof de self, ¿no? El repararemos para siempre de Dwight. Vale, aquí encuentra Jill, que supongo que será la que ha rescatado del gancho. Que ya tiene un cuelgue también. Tío, le quedan cuatro motores y lleva ya ahí un huevo de cuelgue. ¿Qué cojones? A lo mejor luego alguien... El típico Shadow Hacker o algo. No lo sé, tío. Pero no tiene pinta, ¿no? No hay ninguno que aparentemente destaque positivo. Bueno, bien jugado. Al final en este mapa te sobran 400.000 palets. Es normal. Uy, esa barandilla la jodió ahí, ¿eh? Y ahí le ha salido mal el giro. Si no lo hubiese hecho un poco más cerrado desde el inicio en el bush, por eso se ha quejado del set. Hubiese hecho el giro un poco más cerrado y sí que le hubiese pegado la hostia. Vale, como podéis comprobar, incluso aunque sea un mapa problemático para deterioro, le tiene cogido muy bien el truco porque, bueno... Es main deterioro lo que hay. Bueno, ahí la bici. Cuidado, que se ha montado la bici, tú. Cuidado con la bici que resbala. Mira, mira. Se ha montado la bici el puñetero Blythe. Bueno, aunque seas el mejor jugador con Blythe o uno de los mejores jugadores, te cuesta. Vale, aquí... Aquí ha preferido meterla en un gancho normal. Tenía el gancho blanco al fondo. Yo intuyo y pienso que ha sido porque, coño, todavía le quedan cuatro motores. O sea, no tiene ningún tipo de presión por parte de los Survivor. Uno está ya medio muerto. Me entienden, ¿no? Este motor... Lo están reparando, sí. O sea, se bajó por el gancho flagelante, por la explosión. Pero no hemos vuelto a saber nada de él, salvo que ahora sí que hay alguien y está bastante más avanzado y ahora bloqueado. Sigue defendiendo motores, o sea, que no está jugando mal. También está zoneando, que hace bastante bien. Aquí la china le regala un pallet, cojonudo. Se recarga el poder. Ya tengo free hit, como quien dice. Este motor está muy avanzado. O sea, ya serían dos. También es cierto que no está tuneleando, ni está jugando así en plan demasiado fuerte, porque los Survivor no le están dando razones para ello. Podría haber ido así desde el principio, seguro, pero... Bueno... What the fuck, tío, ¿qué coño le ha pasado ahí? Las son las putadas de Blight, eh. Yo el día que toquen a Blight, no sé... Bueno. No te preocupes, si no lo haces tú, lo hace la china por ti. Vale. Gancho blanco. Gancho blanco. No, no hay gancho blanco cerca. Pues nada, gancho normal. Again, eh. O sea, ya es un 30% de motor que no ha conseguido avanzar, claro. Motor de la izquierda, terminado. Motor de la casa, dos reparando. Motor de la derecha, terminado. Ya son... Claro, los tres motores. Ya los tiene hechos. Ya los tiene hechos, pero no ha sido porque él no metiese presión, sino porque... Míralo. Primero. Ahora va el segundo, que era el del fondo, y este seguramente también. Tardo o temprano se lo reparan. Y este es primer cuelgue. Claro, aquí hubiese venido mejor. Ahora yo creo que está un poco contra las cuerdas, ¿no? De hecho, si os dais cuenta ahora, yo creo que va a hablar menos. Porque se va a poner más serio. Lo escucháis, ¿verdad? Claro, y este motor está ahí subidito, que es el que hemos escuchado antes. Habéis visto cómo ha cambiado, ¿eh? Lo que viene siendo un creador de contenido y lo que viene siendo un jugador más competitivo. Obviamente, esto lo hemos podido comprobar en el Mundial y, sobre todo, cercano con Lyonec. Ya sabéis que cuando está en modo competitivo, ni habla, ni escucha el chat, ni hace ni puto caso a nada que no sea el juego. Que es básicamente esa transformación que pasa de ser el creador de contenido, el cual te doy espectáculo, a... Hostias, me aprieto el cinturón porque estoy jodido. ¿Vale? Tengo que remontar la partida. Ahora viene lo serio. O sea, ahora está serio, pero es que ya es un... O sea, se lo ha tomado un poco tarde, porque este motor no lo ha pateado tampoco. Ay, Dios mío, ese hit. Ese hit podría haber sido un hit peruano. La puta madre, weón. Vale, una de estas... Si no me confundo, ¿estaba ya muerta o...? Es que ya... Claro, como había dos hadas... Ya no sabré decirte, pero no se está centrando en los motores. Si se están centrando en nada... ¡Hala, qué falso! ¡Pero qué falso! ¡Var, que ese chungo ha dorado a Mar de 0,5! ¡Su puta madre! Bueno, se lo ha metido por el culo, da igual. ¡Qué falso, tú! Ahora, claro, tiene que jugar a gancho blanco sí o sí o sí también. Pero mira dónde están. Claro. Está jodidísimo, tío. Tercer gancho blanco que no aprovecha, pero bueno, por lo menos ya es un survivor muerto. Este motor lo tiene que patear. Es que este motor lo tiene que patear. Lo que me estoy dando cuenta es que no patea los motores. Claro, ahí tienes ese motor que te lo llevan haciendo desde que colgaste la anterior vez. Y ya está, el del fondo. Tienes un 3G de todas formas para Blight, ¿eh? O sea, que se puede mantener. Lo que pasa es que la china creo que está en ese motor del fondo. O sea, que tal vez se lo reparen en la cara. Maybe. Tiene puesto todavía Deadman Switch activado, o sea que... ¿Podría bloquearlo? No, pero no hay nadie. ¡Pero patea el motor! ¡Patea el motor! O sea, está jugando con un motor casi terminado y no lo patea, tío. ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Por favor, litón, me empatea los motores! Tío, este motor lo podría haber revertido entero ya. ¡Hostia, que le han reparado el del fondo! ¿What the fuck? ¿What? Y este... Bueno, claro, es que lo que pasa... No sé, yo no me he fijado. La verdad es que no me he fijado si se lo estaban reparando o no. ¿Cuándo ha mirado este motor, tío? O sea, me refiero. Estaba aquí zoneando estos dos. ¿Pero este motor en qué momento lo ha ido a mirar? Claro, es que ahí no lo ha visto, tío. O sea, yo creo que se ha fijado en los pistones. Pero si no me confundo, hay un bug en el juego, para variar, que a cierta distancia los pistones como que no están en movimiento. O sea, que parece que no están siendo avanzados. Y yo creo que es lo que le ha pasado. Que se ha fijado ahí de rojillo y ha dicho, vale, pues no hay nada. Y ahí se la han liado. Se la han liado, pero bien liada. Lo bueno es que esta hada creo que también tenía dos cuelgues, si no recuerdo mal. Un cuelgue tenía, eso seguro. No, pero creo que solo era uno, sí. Encima la casa, mucho tiempo que puede perder. No tiene una perk tampoco así como de final. Pues un no way out o un recuérdame, algo así, ¿no? Que pueda hacer algún efecto o incluso un... La de Freddy esta, de que cuelgues en el endgame, ¿no? El guardiante de sangre. Está enfadado, se la han jodido, tío. Qué pena. Pero ha sido por eso, por no tener un poco más de control en los motores, tío. O sea, inició muy bien. Inició súper bien. Y se veía que no eran buenos jugadores, pero... Qué putada, tío. 196 partidas seguidas. Y la pierde. Contra gente que tampoco es que... ¿Me entienden, no? Que no han hecho nada. El mapa es muy fuerte, eso sí que es cierto. Y la mayoría de gente que he visto que ha podido sufrir ha sido en este mapa. Porque no tiene ningún sentido, la verdad. Pero es una cabronada, tío. El haber perdido de esta forma, ¿eh? Es una cabronada, de verdad. Claro, porque si aquí en este caso mata a dos más... O sea, sea, a esta y a otro... Claro, pero ya se han escapado, tío. Lo siento, chat, dices, ¿sabes? Pobrecillo. Claro, lo que le están diciendo es un poco eso, ¿no? Que el problema ha sido el no patear, el no haber tenido más interacción con los motores. Y realmente ha sido así. O sea, hemos estado calculando lo que viene siendo el gancho flagelante. Y ha habido tres que no han hecho ningún efecto. Hubiese sido, ¿cuánto? Un 45% de motor, sí. ¡Hostias! Al final eso se nota. Y no solo ese 45, sino el hecho del tiempo que no hubiesen estado los Survivors en ese motor para parar la reversión. Puede ser incluso más, ¿no? Un 100% en un motor. En otro puede ser, pues, un 30% o algo así, ¿sabes? Hasta que llega el Surbi y lo vuelve a tocar. Qué putada, tío. Bueno, como dice ahí Hindi, 196 es un gran streak, o sea, un gran reto, ¿no? De partidas seguidas ganadas. Era, bueno, parece ser pre-made de consola, ¿no? Pero para que os fijéis que tampoco llevaba nada del otro mundo. O sea, sí, analizando las perks. Ada Wong estaba fuerísima. No tenía nada. La otra Ada Wong iba con el tema de las curaciones. Bueno, con el Death Heart que una vez, creo que sí, que fue que le sirvió un Borrow. Oye, no está mal, sinceramente. Está infravalorado el Borrow. Me voy a mover para que podáis verlo bien. Espérate un momento. Tengo por ahí las subs, espérate. La omito, ¿vale? Me pongo por aquí para que lo veáis bien. Adrenalina. Springburst. De hecho, Jill Valentine estaba curada cuando funcionó la adrenalina, si no recuerdo mal. O sea que tampoco le sacó provecho. Familia. Bueno, de base en urbana, ya ves tú. Y luego la otra tenía el Proctiself. O sea, la de repararemos juntos. Que apenas la ha usado porque tenía discordancia y no se activó muchas veces. Golpe decisivo. Meh. Springburst. Tampoco lo hemos visto en acción. Y autocuración. O sea, si sinceramente, para todo lo que llevaba el Itomen. Y para todo lo que ha sido su estilo de juego. Esto Survivor no... O sea, me parece imposible que hayan ganado. Pero claro, es que el mapa es muy grande. La cantidad de pallets es indecente. La posición de los motores me parece también bastante absurda. Ya no solo por el hecho... Porque este 3-Gen no estaba mal, ¿eh? Este 3-Gen que estaba aquí no estaba mal. Pero, claro, teniendo en cuenta que es Blight. Y tiene tantos arbustos. En los que a veces choca, como que a veces resbala. Es un poco jodienda. Es un mapa demasiado, demasiado, demasiado Survivor Side. O sea, yo aquí he visto perder a muchísimos, muchísimos streamers. Me incluyo, incluso con Oni. A mí me han reventado y se me han escapado los 4. Pero porque no había... O sea, es que no había cavidad. Si es que ibas con el poder, tiraban un pallet, partías. Tiraban otro pallet, partías. Tiraban otro pallet, partías. Te ibas a la casa. Se tiraban ahí 3 días. Cuando te querías dar cuenta ya había terminado la partida, ¿sabes? Y tú no habías hecho nada más que 2 cuelgues. Con mucho. Si es que llega. O sea, entonces, bueno, pues una pena, la verdad, que el hito me haya... O sea, yo me esperaba un partidazo. Ahí en plan, con gente súper buena. Y la putada ha sido esta, tío. En cuanto a su build. Yo, sinceramente... Vale, Shadowborn no se puede tocar. Porque esa siempre la lleva puesta. O sea, esa está fija. Yo de las otras, con el meta actual. Sabiendo lo que pueden llevar los 4 Survivors. Teniendo en cuenta que pueden ser premade. Es que, claro, también es Blight. Pero Candado siempre te va a dar segundos en los motores. Te va a informar también de cuál es el más avanzado. Eres Blight. Puedes utilizar Salmuera. ¿Sabes? Un poco... Una build un pelín más competitiva. A lo mejor. Que esta no está nada mal, ¿eh? O sea, que es una build bastante fuerte. Pero estás condicionado a que los ganchos blancos te salgan cerca de donde caigan los Survivor. Y como habéis visto, en el momento en el que no te salen cerca... Pues estás jodido. Pero también es cierto que por su metodología de juego... Pues bueno... Podría haber tuneleado y haberse echado a alguien de la partida súper rápido. Es cierto. Podría haber controlado un poco más los motores y haberlos pateado. Es cierto. Pero bueno... Al final, pecar de ello... Pues le ha pasado factura. Es una putada, pero es lo que hay. Una pena. Igualmente, felicidades. Le tomen. Muchas gracias por todos estos partidos. Esos 196 seguidos. Y nada, pues deseando ver el siguiente, la verdad. Ahora, casi siempre la gente que hace Winstreak se hace como un break, un descanso. Juega a otros killers y toca otras cosas. Y luego vuelven a hacer otro. Estaremos preparados para el siguiente. Sobre todo cuando llegue a partidas así como en plan la 50, la 100, ¿no? Para ir haciendo promoción del Winstreak. Si encontráis alguno, me lo pasáis y lo vemos. Ya sea de Litomen o de quien sea. Me da igual. Muchas gracias por todo, putitos. Espero que os haya gustado.